Buenas tardes, Juan. En llamar a la familia para que no se preste a hacer este tipo de manifestaciones porque le dañan la imagen al supermercado. Pero no se han preocupado de la salud del joven, del adolescente de 16 años, que está hoy día totalmente afectado por esta pérdida del hijo. ¿Qué esperarían ustedes como dirigentes, en este caso sindicales, dirigentes de los trabajadores de la empresa? Gracias. Nosotros esperábamos en el primer día que se produzca una reparación, que se le dé todo un tratamiento psicológico a la familia, a los padres que tienen que atender al hijo, que se le garantice la educación a ese joven y la salud y una atención para que pueda educarse hasta los 24, 25 años. Porque la joven madre de 33 años era el sustento de la familia y ella llevaba alrededor de dos años en el supermercado y en el retail llevaba alrededor de ocho. Era una persona muy buena que se le destruyó, digamos, la imagen dentro del supermercado y no solo hasta la hora de su muerte, sino que esa imagen la sigue afectando hoy día con esta indiferencia que tiene la administración de la empresa. Y el testimonio es la carta que ella deja y donde cuenta un poco lo que sufría dentro del trabajo, ¿no? Sí, el testimonio desgarrador es la carta, que ella, bueno, está en mano de fiscalía, pero como no está el testimonio vivo de ella, no se puede, digamos, estar eso en un proceso. Pero nosotros ya vamos también al tema moral y ético y de responsabilidad social de la empresa, pero eso aparecer para la marca Unimer no existe. Hasta el momento, hasta ahora, no había ningún tipo de reparación ni acercamiento. José, cambiemos de tema porque está directamente relacionado. Seguimos en el mundo de los trabajadores, pero con aquellos que, junto a ustedes, han decidido realizar este paro nacional. Es el primer movimiento de este nivel que tienen durante este año. Y cómo esperan que respondan precisamente los trabajadores para esta jornada de jueves. ¿Qué pretenden hacer acá en Puerto Montt? Nosotros hacemos un llamado a todos los trabajadores, tanto del mundo público, que se ha empleado en un 90% a este paro nacional, pero también a los trabajadores privados, del comercio, del transporte, a que nos sumemos a este paro. Este es el primer paso para lograr que se alcancen las mejoras que están postergadas en el mundo del trabajo. José, pero perdón, ¿por qué hacer el paro en esta fecha? ¿Por qué un paro nacional no se juega? Se hace este paro producto de un acuerdo que se tomó en la Asamblea de abril de este año, el Consejo Nacional de las Organizaciones que forman parte de la CUP. Se analizó esto en un debate muy importante, en el sentido de que hoy día se tiene que elegir un nuevo gobierno, se tiene que elegir a nuevos parlamentarios. Y los trabajadores no vemos que estén en la agenda pública los temas que afectan a los trabajadores, como una reforma al sistema de pensiones, un nuevo código del trabajo que permita la libertad sindical, que permita negociar colectivamente para poder romper la desigualdad que hay en Chile. Una reforma tributaria que permita que los hijos de los trabajadores puedan estudiar sin endeudarse, que puedan tener una atención pública de calidad donde no tengan que esperar meses por horas, o que sus licencias médicas se las rechacen en el COMPIL porque no hay recursos para costeárselas. O sea, necesitamos una reforma tributaria para ello. Necesitamos un cambio en el sistema del PP. Y eso no es porque no exista conciencia de que eso está mal, sino que necesitamos los trabajadores ponerlo en la agenda pública para que el gobierno que venga y los parlamentarios que sacan el electo lo tomen. ¿Qué se obtiene, tomando en cuenta que queda prácticamente muy poco de este gobierno, está en el epílogo prácticamente, quedan algunos meses para que Sebastián Piñera deje la actual administración? ¿Qué se obtiene realizando estas movilizaciones en esta etapa, digamos, previo además a una elección? Lo que se pretende es que esto sea incorporado en las propuestas del gobierno que viene, de los parlamentarios que van a... ¿O sea, el temado está más pensado en los futuros, en el futuro presidente, en el futuro gobierno? Exactamente, sí. Está pensado en eso. Y bueno, y eso no se abandona hasta que no se alcance. O sea, esto es un primer paso. Está hecho en una fecha en que van a haber muchos estudiantes de vacaciones. Pero nosotros queremos mostrar la fuerza a los trabajadores, la convicción de los trabajadores. ¿Cuánta gente espera que llegue a marchar? Estamos viendo justamente imágenes de archivo de algunas otras marchas anteriores que han sido organizadas fundamentalmente por los estudiantes y que han tenido el apoyo de los trabajadores. Ahora es al revés. Ustedes son los que organizan, son los trabajadores del Paro Nacional y probablemente llegarán estudiantes. Pero lo importante, dicen ustedes, es que lleguen... Que tengan los trabajadores. ...trabajando. Nosotros, nuestra apuesta es que si el clima nos acompaña, tener alrededor de 4.000 personas, digamos, marchando por las calles de Puerto Montt. Pero no es solamente la marcha lo que va a simbolizar este anhelo, esta demanda, sino que lo internalicen los trabajadores. Por eso también hoy día tuvimos, digamos, la Rotonda de la Paloma entregando volantes para que se suben al paro. Encontramos mucha adhesión de la gente que transita, pero queremos que no solamente sean espectadores, sino que salgan a marchar junto a sus compañeros de trabajo. Esto comienza al igual que en otras manifestaciones y otras marchas en el terminal de buses, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos definido cuatro puntos donde los trabajadores se van a reunir en sus poblaciones para salir con destino al terminal de buses, donde esperamos encontrarnos a las 11 de la mañana. O sea, se va a caminar bastante. Sí. Hay seis puntos que nosotros hemos definido, que son lugares, podríamos decir, para nosotros estratégicos. Es la Rotonda de El Salvador Allende, la Rotonda de la Paloma. Tenemos la Intendencia Regional, el sector de Mirasol, en Padre Gustavo. Tenemos también el terminal de pesquero de Anahuac, la careta de pescadores de la Pichepeyuco, que son lugares que nosotros queremos que ocupemos esos espacios públicos. Por lo tanto, hemos pedido los permisos para que los trabajadores puedan avanzar hacia el centro, se reúnan. Y de ahí, en columnas, irán a juntarse todos al terminal de buses. Y ahí comienza la marcha. Ahí comienza la marcha. ¿Esto comienza a las 11? A las 11 en el terminal de buses está programado salir hacia la plaza de Anahuac. ¿Están autorizados para pasar por qué calles? Para que todos sepamos, además, para la gente que ahora puede estar con trance. La marcha, el recorrido es el habitual. Se sale del terminal de buses por la avenida, por la costanera, que es Andrés Bello, ¿cierto? Se conecta con Serena, luego venamente, llega a Cauquena, y vuelve por Vara hasta llegar a la plaza de Anahuac. El recorrido que habitualmente se da en ese problema. 4.000 personas es el objetivo. Nosotros esperamos 4.000 trabajadores que se sumen a esta movilización. ¿Qué pasa o qué se hace para evitar incidentes en la plaza de Anahuac como ha ocurrido en marchas estudiantiles? Que, claro, finalizan las marchas, pero luego queda un grupo de, siempre son jóvenes, incluso pre-adolescentes, diría yo, que comienzan a generar desmanes, lanzamiento de piedras y todo lo demás. Que es ahí donde se producen los incidentes. ¿Una vez terminada la actividad? La actividad de nosotros no vamos a hacer un acto de cierre grande en la plaza, sino que va a ser, digamos, un cierre con un par de intervenciones. Por lo tanto, también estamos tomando los recuerdos con las organizaciones para que ellos hagan un círculo de protección para que no se introduzcan, digamos, a algunas acciones violentistas, digamos, cuando no es nuestra intención provocar desorden en la vida pública. Y desmanes tanto de la propiedad pública como privada, como ha ocurrido en marchas laterales. Así es. Bien, pues, José, le agradezco por haber estado con nosotros. Tú. Y sin duda, estaremos conversando durante la jornada de este jueves, a través de nuestros equipos de prensa, que estarán, evidentemente, reporteando aquello y cómo se desarrolla este paro nacional. Que a todo esto también, y hay una cápita ahí para la gente que viaja en avión, a consultar a las líneas aéreas, porque se anunció que se plegarán a nivel nacional los trabajadores de la DGAC, la Dirección General de Aeronáutica Civil. Eso puede provocar a los compañeros de los aeropuertos, aun cuando se están tomando las precauciones por las líneas aéreas, ¿verdad, José? Sí. Así que agradecer la invitación y pedirle a los trabajadores que mañana es un día importante, el comienzo de esta gran reforma del país que queremos, y para que el nuevo gobierno tome las demandas de los trabajadores. Bueno, pues, José Pacheco, entonces, junto a nosotros, el presidente provincial de la Central Unitaria de Trabajadores de la CUT. Nosotros junto a él...